Amigos, muy buenos días, espero que estén súper súper bien este día, se encuentren de maravilla. Bueno, como ya saben, yo trabajo en el tema de la orquidología, en el área de mantenimiento, de control de enfermedades, de combatirlas. Y por acá, este va a ser un video muy sencillo. Bueno, o sea, sencillo era el tema de muy... sin tanta adición y lo otro aquí. Por aquí estamos, como tal, recuperando algunas plantas. Entonces, miren aquí que estoy quitando estos musgos, ya que asfixian la raíz. Hay que quitarlos para ayudar para que ellas vayan recuperándose. Este brote aquí, miren, está dándose un nuevo brote, está en recuperación. Es importante, pues, dejarlo inquietito, pero mantenerlo limpio para que vaya recuperándose, acompañado de unos productos fúngicos. Ya que aquí había un problema, que era un hongo, que se llamaba Fusarium solani. Y el Fusarium va causando una sequedad, una pudrición seca, por decirlo así, en el rizoma. Ya todas las áreas contaminadas se han retirado en su mayoría. Vienen por aquí, se ven los cortes pasados. Todas estas orquídeas, hay muchas, muchas, por allá hay más, por allá hay más. Se le ha ido haciendo ese trabajo, desinfectando corte por corte, con el suplete. Es que es vital retirar todas las partes secas que han sido atacadas por bacterias, su hongo, retirarlas totalmente y deshacerse de ellas fuera del vivero. No significa que esto lo voy a poner a descomponer por allí o hacer compostaje por allí. No, esto debe quemarse o ir fuera del vivero para poder erradicar los problemas de hongos. Porque si no, los hongos siguen ahí y ellos emanan esporas y pues vuelven atrás las orquídeas después del tratamiento. En el caso de los fungicidas, yo quería comentarles algo importante. Los fungicidas, hay unos curantes, unos preventivos. En este caso se usó un fungicida curante, un tratamiento, el cual también va a proteger los nuevos brotes. Estos brotes se protegen con los fungicidas. Entonces, me explico que estoy aquí quitando esta hierbita, que no es bueno porque va a afliciar la raíz. Entonces, miren, los hongos suelen invadir muy fácil estos nuevos brotes que están tiernos, las raíces. Y la idea es protegerlos, inmunizarlos con fungicidas sistémicos. El sistémico entra por las raíces a la planta y de esta forma ella queda inmunizada por muchos días. Por ese motivo, algunos fungicidas y la mayoría se aplican cada semana, cada ocho días, dependiendo pues el caso. ¿Por qué no recomiendo fungicidas por aquí? Porque hay muchos tipos de casos. Y yo no les puedo decir, mira, apliquen este fungicida siempre. No, porque también al aplicar siempre cierto compuesto o producto, se ocasiona que los hongos generen una resistencia. Entonces, en este caso no queremos ello. La idea no es estar esclavizados a los fungicidas. No, los fungicidas o los insecticidas pues se aplican en tratamientos extensos y en cortos. Hay veces que si una vez al mes es importante aplicar algunos compuestos. Por ejemplo, la casugamicina, que es el fermento de otro hongo. Eso lo podemos aplicar a un centímetro por litro de agua. Fumigar muy bien en un día que vaya a ser sol, temprano en la mañana. Una vez al mes, como prevención. Que la casugamicina tiene la capacidad de ser absorbida por la planta. Entonces, aquí lo que ven, amigos, es mantener limpia nuestras orquídeas. Esto es pues la limpieza, es mantenimiento básico, básico. El cual consiste en eso. En mantener limpio, retirar partes secas, podridas. Inspeccionar si hay una enfermedad que se está avanzando. Algún insecto que esté causando problemas y todo ello. Es importante tener nuestras plantas fisiosanitariamente bien para poder ver los resultados. O sea, las plantas no solamente es de tenerlas ahí al sol y al agua, no. Ella hay que darle amor. Mira, esta raíz, esta raíz está deficiente, está seca. Hace bastante tiempo, se aplicaban un insecticida. Y pues había un problema, creo que de piojo, algo así, que le dan a las plantas. Y una persona, pues, no tenía la experiencia con las orquídeas, aplicaba unas dosis muy altas. Creyendo que entre más alta sea la dosis, iban a combatir más rápido el problema. Y lo que causaron fue una quemazón de raíces. Estas plantas se colocaron amarillas por un tiempo. Con los meses se ha ido recuperándolas. Mira, ya tiene mejor coloración de hojas y todo ello. Entonces, igual con los fertilizantes. Hay personas que creen que si les aplica una dosis más alta, van a florecer malas plantas. No es así, amigos. Como ustedes, tomarse toda una vitamina de un mes en un solo día. Se van a intoxicar. Mira esas partes. Esas partes es para cortarlas porque están contaminadas. Ya les muestro. Entonces, aquí miren el corte que voy a hacer. ¿Ven la parte? Esto es una bacteria que está atacando. Hacemos el corte lo más ras, en el punto más delgado del rizoma. Lo cortamos. Acá también está conectado. También lo cortamos. Estos rizomas son duros. No son blandes. No, son bastante duros. Giramos. Y miren, ustedes aquí detallen. Esas partes son las que hay que ir retirando. Miren ahí. Esto ya está colocándose landito, aguadito. Entonces, la idea es ir eliminando todo esto. Estas partes cortantes. Cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos, lo más pronto posible sería aplicar un fungicida y bactericida. Para inmunizar estos cortes, desinfectarlos. De igual forma, la tijera al estar caliente, cauteriza, sella. Pero de igual forma hay que ayudar con los fungicidas después de esta jornada de limpieza. Puede ser al otro día, en la mañana. Sería recomendado. Aquí vamos a colgar esta planta nuevamente. Eso sí. Y miren todas. Yo creo que hace como un mes la limpie. Todas, todas las limpie. Y ya ha crecido esta hierbita. Estas hojitas también. No es bueno dejárselas tanto. El musgo. Bueno, el musgo es importante. Pero en este caso en las orquídeas. Cuando ya están muy, muy invadidas de musgo. Hay que hacer un mantenimiento. Hay que retirar todo esto. O sea, arrancar la planta. O sacarla de su maceta. Las flores. Todo esto que no quede pues amontonadito. Bueno, vamos a desinfectar la tijera. También es muy bueno retirarlas. Mira, esto es quemadura por sol. Esto no es hongo. Es quemadura por sol. Aprendan a diferenciarlo. Pero un ataque por hongos. Por lo menos la antranopsis. Ay, sino que aquí ya. Como he ido retirando todo ello. Ya casi no se ve. Pero vamos a dar un ejemplo de una antranopsis. Mira aquí ya se ve. Esto es hija antranopsis. Que creo que es del hongo muscarella. Creo que se llama. No recuerdo. Siempre me olvidan los nombres de todo. Entonces, estas espatas secas. Es bueno también retirarlas. Bueno, en este caso estoy cruzando con el celular. Y me queda como es difícil. Es bueno retirarlas. Estéticamente la planta se ve como seca. Como partes. Estas hojitas. También es bueno retirarlas. Cortarlas. Este sí ha sido un ataque por hongo. Miren. Ahí se puede ver. Y la idea es mantenerlas aisladas de sus problemas. Vamos por aquí. Y por cada corte. Si cortamos esta planta. Desinfectamos para cortar la próxima. Y así por cada planta. Sé que es algo tedioso. Pero es muy importante la desinfección. Para prevenir la transfusión de hongos. De bacterias. De virus. O potovirus. Que son mortales. No tienen cura en las orquídeas. Causan mutaciones. Hasta genéticas. Deformaciones de todo. Y se van transmitiendo las otras con el tiempo. Entonces hay que desinfectar muy bien. No me digo quemar la tijera. No quemarla bastante bien. Que esto. Mejor dicho. Que si tocas. Te quema. Tener eso en cuenta. No. ¡Gracias! 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 fue atacado por un hongo perdón por una bacteria se nota que hubo pudrición desde el cogollo hasta la parte que se une en el rizoma entonces en este caso hacemos el corte, ya la planta frenó el proceso ya hasta ahí llegó, no sé si siguió pudriendo pero ahí se ve, sí hacemos el corte en la parte más delgada donde se une el rizoma oiga como se nos la tijera lo que le digo la temperatura tan alta de la tijera sella y aquí teniendo en cuenta que ya cortamos en esta puntica no volvamos a cortar esta hoja, ves, está contaminada no cortemos con esta puntica esta misma parte, sino más abajo mucho más abajo si ven, por qué les explico algo amigos esta parte de aquí a pesar de la temperatura puede que sobreviva la bacteria que hay ahí y la podemos transmitir más abajo pero en esta parte de aquí abajo aún podemos usarla esta área de aquí y de esa forma necesitamos quemar dos veces y en el caso de tener una parte enferma de la planta y no ir a enfermar las otras partes por acá que están sanas tengan ese dato en cuenta amigos y estas partes ya saben las recolectamos y las vamos colocando ahí en el caso de de esta planta esta orquídea aquí vemos que fue atacada por el fusarium y el fusarium se la consumió totalmente vemos un nuevo brote pero este nuevo brote también ya está contaminado en su mayoría por el fusarium o sea estos brotes se pueden salvar sí realmente se pueden salvar vamos a mirar a inspeccionar si vemos que eso está verdoso muy verdoso no ya está contaminado ahí se puede analizar ya se está contaminando este de acá también ya está muy muy contaminado es una planta que para mí yo sé que para ustedes en la mayoría van a decir que no pero para mí yo la desecho bye bye ¿por qué? es una planta que está tan débil que en su sistema circulatorio aún está la enfermedad aún ni tienen en este momento no tienen la capacidad de combatir ello a pesar de que la ayudemos con los productos no solamente todo depende del producto es como ejemplo nosotros nos tomamos un antibiótico ante una infección el antibiótico no cura 100% la infección en nuestro sistema inmune o glucositos que ayudan a combatir ello es algo similar piensa en la planta como un ser vivo consciente que tiene sus defensas y todo ello entonces si nos ponemos a manipular esta planta se va a debilitar más si le hacemos cortes resiembras se va a debilitar mucho mucho más entonces no queremos que la enfermedad siga aquí presente ninguna planta ya las plantas grandes fuertes tienen la capacidad de controlar ayuda con ayuda de los productos que ya ni más se curen también y de esa forma ya podemos salvar plantas pero estas que están en este estado es que miren 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 botamos todo la maceta la podemos reutilizar desinfectándola con cloro y un detergente y las dejamos al sol para que evaporen bien esos residuos de cloro o hipoclorito de sodio entonces en este caso yo sé que muchos dirán no Cristian se puede salvar mira por experiencia te lo digo por experiencia en este tema deshace de esas plantas así con pesar y todo igual de las plantas con virus yo he tenido clientes que me dicen no, no, no me la bote están enojados conmigo pero después me están diciendo no Cristian me están enfermando las otras matas esa enfermedad no se quiere ir y yo le digo no seguir los consejos se alargan estas cuestiones entonces siga consejos porque el que sigue consejos llega viejo dicen por ahí miren este caso es una planta que porque está hasta orilla resulta que toda esa parte se la comió el hongo se la fue matando secando pero aquí a través de cortes miren que aquí está la evidencia de los cortes antiguos que se hicieron a través de productos sino que la hierbita hasta crezca se pudo recuperar miren tiene uno dos tres brotes y se han ido protegiendo poco a poco con los productos entonces de esta forma se van recuperando plantas ya hay unas que si no tienen salvación como les comenté anteriormente pero con el conocimiento previo la técnica correcta se pueden ir recuperando miren esta que antiguamente un brote se había podrido pero ya el otro al protegerse con los productos miren como está entonces es importante siempre como les digo es importante cuando dejen manipular sus colecciones de orquídeas sean de personas que tengan experiencia que tengan el conocimiento no lo estoy diciendo para darme propaganda mío decir no pues es que ellos no hay muchas personas que saben fuera de mí hay muchos pero verifiquen que verdaderamente si tengan un conocimiento correcto sus resultados de sus técnicas porque he ido a partes a arreglar orquídeas que se supone que ya le han pagado a alguien para que hagan el procedimiento pero han cometido errores grandes y las orquídeas hay que dejar al manipular de personas que tengan esa mano ese corazón el conocimiento y siempre que contraten a alguien dígales muéstrame tus resultados de tus técnicas en el caso si a mí me preguntan eso les digo vamos a mi ibero vamos vamos bueno últimamente mi padre mantiene muy pendiente yo casi no mantengo pendiente de nuestro ibero porque mantengo en colecciones privadas de orquídeas pero a través de mi canal de youtube pueden ver el trabajo el resultado de nuestras técnicas entonces tengan en cuenta ello en cualquier cosa siempre que tenga técnicas correctas conocimientos ideales y los resultados hablan por sí solo porque las orquídeas es una inversión grande son costosas son hermosas obviamente y no queremos ver algo que nos gusta tanto un hobby que se muera que se seque no queremos verlas con sus flores magníficas tan hermosa esta planta y también está de limpieza está de cortar esta hojita que aquí está proliferando un hongo miren antranopsis es muy normal en los cultivos no se preocupen esas plantas como están en recuperación para que tomen fuerza nuevamente pues por eso esta salida de su maceta todo esto había secado y se le fue retirando poco a poco ay por aquí está creciendo la hierbita otra vez creo que estas hierbas vienen como que incluso de Asia plantas asiáticas se han venido miren para que como se han ido llenando y eso que uno las limpia las limpia y las limpia y bueno aquí lo que les hablé anteriormente de la quemazón de raíces y al menos se ven raíces nuevas brotes nuevos eso es una muy buena señal muy muy buena amigos yo tengo que seguir en las labores tengo que seguir aquí concentrado para eso me pagan pero aproveché para hacer un pequeño a grabar mientras trabajo igualmente no estoy aquí solamente haciendo otras cosas no espero que estén bien fue unos pequeños tips recordatorios para que los aplique mi nombre es Cristian Valencia estas aventuras con orquídeas y recuerde que contamos con un vivero y aquí dejaré el whatsapp un vivero legalizado donde pueden adquirir sus plantas solo envíos dentro del país de Colombia o si desean visitarnos con mucho gusto los podemos atender entonces nos vemos en una próxima amigo recuerde suscribirse y compartir este video para yo seguir en este proyecto de compartir conocimientos para ustedes chao chao chao